¡Buenos días chicos! Espero que todo vaya muy bien y nada, vamos a trabajar lo poco que nos queda este curso, que ya está hecho. Os voy a explicar el ejercicio 3 de la página 205. Dicho ejercicio dice, haz en tu cuaderno la ficha para cada cuerpo. Os voy a explicar estos dos cuerpos geométricos y después los otros dos los vais a realizar vosotros. La ficha dice, nombre del cuerpo, forma del polígono de las bases, el número de bases, número de caras laterales, número de vértices y número de aristas. Pues voy a empezar con la primera. Como podemos ver, esta figura será un prisma y lo que tenemos que ver es la forma de la base. Podemos observar que tiene base triangular, por lo tanto se denomina prisma triangular. Después nos dice, forma del polígono de la base. Pues como hemos dicho, la base, voy a colorear las bases, ¿vale? Para que así lo veáis, más sencillo. Esta sería una base que tiene forma triangular. Y esta, de aquí abajo, sería la otra base, que también tiene forma de triángulo. Por lo tanto, la forma del polígono de las bases es triangular o triángulos. Después, el número de bases, pues las contamos. Esta es una y esta sería la otra. Ahí, dos bases. Después, contamos el número de caras laterales. Pues esta de aquí sería una. Esta de aquí sería otra. Y después, la que hay por la otra parte sería toda esta. Que sería otra. Por lo tanto, encontramos tres caras laterales. Números de vértices. Pues vamos a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis vértices. Y por último, nos dice las aristas. Número de aristas. Pues vamos a contarlas. Una, dos y tres de la base de arriba. Una, dos y tres de la base de abajo. Ya llevamos seis. Y después le sumamos siete, ocho y nueve. ¿De acuerdo? Por lo tanto, encontramos nueve aristas. Y ya estaría hecho la primera. Después nos vamos a la segunda. La ficha decía nombre del cuerpo. Pues nada, observamos que es una pirámide y que su base es triangular. Por lo tanto, es una pirámide triangular. Después nos pide la forma del polígono de la base. Voy a colorear la base. Pues como podéis observar, será una base, pues triangular. Un triángulo. Después nos dice número de bases. Pues en esta pirámide encontramos solamente una base. Continuamos. Número de caras laterales. Pues vamos a contar los laterales. Este sería uno. Este de aquí sería el otro. Y después, este de aquí. Todo esto. Sería un total de... Tres caras laterales. Vértices. Vamos a contar los vértices. Este sería uno, dos, tres y cuatro vértices. Y por último, las aristas. Vamos a contar las aristas. Esta que no se ve. Sería una, dos, tres, cuatro. Esta que tampoco se vería. Cinco. Y por último, seis. Seis aristas. Pues nada, chicos. Os he hecho estos dos ejemplos. Ahora continuáis vosotros con los otros dos ejemplos que encontramos en el ejercicio 3. ¿Vale? Pues nada. Que todo vaya muy bien. Y un abrazo enorme. Y un abrazo enorme.